8.45 de la noche del martes cuando se encontraban en su recorrido de vigilancia los oficiales de la patrulla PM-87 y en ese momento recibieron instrucciones para que acudieran al libramiento cerca del crucero a San Sebastián, donde se encontraba un camión en llamas. Al llegar, los oficiales pudieron ver que efectivamente se estaba quemando un camión Thornton que iba cargado de huevo. Se pidió apoyo a los bomberos y llegó rápidamente la unidad V-1303 al mando del comandante Jorge Luis González Guerra. Los oficiales auxiliaron al conductor, un hombre de 24 años, vecino de la colonia Santa Teresa, quien manifestó que al ir circulando por el libramiento con rumbo a lagos, comenzó a salir humo de la cabina, por lo que detuvo el pesado camión para bajarse y en cuestión de segundos el fuego se extendió y consumió por completo la cabina. Afortunadamente no hubo lesionados y la carga pudo salvarse. Finalmente se informó que al parecer el incendio fue causado por un cortocircuito en la instalación eléctrica dentro de la cabina.